buenos días chicos y feliz viernes bueno hoy bueno yo quería dormir pero mi vecino de arriba ha decidido que era buena idea pues a las ocho horas mañana hacer obras justo encima de mi metación se como gracias pero bueno nada está un ratito más en la cama ahora me esté haciendo el desayuno voy a desayunar un colacao con tostadas tranquilamente que desde que empecé la preparación no lo he hecho porque me tomaba el café me ponía con el directo así que hoy va de relax la cosa y voy a ir desayunando y sí que me voy a mirar algo luego os cuenta al final que he mirado pero quiero mirarme tengo una lista de cosas hago así un poco más de memoria por repasar un poquito pero súper de tranquis ya sin directo y sin nada y así no se me va a dar tan largo el día bueno chicos ahora sí que sí cerramos del todo no voy a volver a entrar a esta habitación hasta que no pase el fin o sea me voy a llevar ahora todas las cosas para no volver a entrar yo esta mañana sí que he estudiado un poquito la academia decía que hoy de descanso pero bueno yo tenía claro que como mucho mucho muchísimo iba a ser hasta el mediodía es la una así que bueno bien consejos a mi parecer para estudiar este día antes del examen una más importante lo primero descansar entonces si ves que no puedes más descansa porque hoy es día de descanso entonces no te pongas hoy a querer mirarte un tema nuevo bueno nuevo no va a ser pero algo así como muy grande no no hoy si lo necesitas descansa dos yo a mi parecer test preferí no hacer porque vas a entrar en un bucle de como no sepas alguna pregunta que todos hay alguna pregunta que no sabemos agobiarnos más entonces yo preferí decir bueno me voy a revisar x cosas pero no comprobar si me lo sé o no me lo sé entonces test yo no he hecho nada la tercera cosa importante es tener claro que vas a mirar entonces yo me hice aquí una listita que me he ido como tachando cada vez que va mirando todo que de cosas como muy de memoria que me confundía para mirar todas este día pero son cosas aquí parece que es mucho pero son cosas como muy específicas como por ejemplo la clasificación de los aminoácidos yo tengo un cuadro con la clasificación de los aminoácidos eso ya está o yo que sé los pares craneales que es una página del libro pues te miras eso que son cosas como más de memoria pura que las confundo o los antidiabéticos porque es que yo los lío siempre te son como cosas así sueltas para revisar eso y los post-its que no hemos leído absolutamente todos pero es que yo mi cerebro ya no puede más entonces pues mira me he ido leyendo algunos así mientras tanto y es que ya no puedo mi única neurona ha petado y digo mira hasta aquí hemos llegado o sea si yo misma soy la que siempre digo que hay que descansar y que lo importante es descansar me he mirado todo esto estoy contenta por haberme mirado todo eso y ya descanso y bueno os iré contando qué voy haciendo hoy porque la verdad es que tampoco tengo un plan así como súper guay que la gente se ha ido al espalma saco no sé qué yo quiero descansar si queréis salir luego a dar un paseo y lo que vaya surgiendo dicen de acostarse tarde hoy yo me acostaré pronto porque es que sé que luego me voy a despertar pronto porque tengo la hora ya cogida hoy me he despertado a las siete y media he estado más en la cama me como me he vuelto a dormir un poquito a las ocho ya me he despertado entonces sé que aunque yo me acuesto esta tarde esta noche a la una o a las dos seguramente me levante también temprano entonces mira no yo por ahora el sueño suelo ir bastante bien que hay gente que lleva mucho tiempo sin dormir bien yo por ahora sí puede que esta noche me levante mañana y diga no he dormido una mierda pero por ahora estoy durmiendo bien así que yo creo que obviamente no voy a acostar a las 10 pero a lo mejor 11 y pico pues me acostaré 12 como muy 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 tarde y bueno ahora lo que voy a hacer antes de ir a comer es bueno a las tres tengo cita para hacerme las cejas porque creo que esto es algo que van a hacer como muchísima gente en plan poner un poco medio decente entonces tengo esa cita a las tres comeré sobre las dos más o menos pero voy a prepararme la mochila porque quiero ya dejarlo todo listo este es el estuche que me voy a llevar que está lleno de cosas tengo que vaciarlo ahora lo dejaré por aquí pero es un estuche tamaño medio no sé de silicona sin más el que tenía en mi casa entonces voy a ir echando las cosas bueno voy a vaciarlo voy a echando las cosas me hice un post-it esta semana para ir añadiendo todo lo que me tengo que llevar y que no se me olvide nada yo es que soy muy magnética con estas cosas y si no se me olvida yo me organizo o vamos mal así que me lo he ido poniendo todo aquí que voy a ir tachando conforme vaya echándolo que tengo bolis big que voy a llevar tres porque ante todo yo soy un poco especial por si acaso sobrallador rotuladores clips y luego eso en estuche y luego vean pañuelos mascarillas que he puesto dos pero puede que lleve tres ibuprofeno por si acaso me duele la cabeza o lo que sea el dni importante importantísimo las gafas con las tallitas para que no se empañe agua me voy a llevar algo de chocolate mi madre me ha comprado esto que son son como las los kinder bueno grandes las barritas pero así en chiquitito entonces pues me llevaré un par de esos que no creo que coma pero bueno por si acaso el reloj que me toque quitar este y llevar uno de agujas de toda la vida los tapones importante porque si no seguro que mira sin tapones y el desinfectante de manos y luego amuletos porque todos creo o casi todos llevaremos algún amuleto así que mis amuletos son ya que estoy aquí os lo cuento mi primer amuleto es esto que me lo regaló una amiga es mi letra es la v y la llevan toda la preparación y obviamente pues me la llevan mañana luego mi mamí me ha dado una piedricica que no se posee que de buena suerte y luego llevo esta calavera creo que es una calavera pero es de la universidad de salamanca que se supone que es para la suerte para los estudiantes y me la regaló mi abuela hace como muchísimos años era un llavero lo que pasa es que se me rompió el llavero me la regaló un nivel y va al instituto en plantar toma para la suerte para los estudiantes la llevé mucho tiempo de llavero la perdí en mi casa pero estuvo como muchísimos años sin encontrarla y después de un par de años en la universidad a partir por un cajón y como que la volví a recuperar y de entonces me la lleva siempre a los exámenes y no sé creo que me ha dado suerte porque ya me empecé a ir mejor la carrera y así pues también lleva mi abuela conmigo que seguro que le gustaría verme en el hospital trabajando y bueno lo voy a llevar todo en esta mochila es una mochila de estas chiquitas de piel así que voy a ir metiendo las cosas y voy a llevarlo hola chicos bueno ya he comido es por la tarde tengo muchísimo sueño yo creo que es o porque me he despertado esta mañana temprano porque me han despertado o porque no me he tomado ni un café porque quería que me hace un poco desintoxicación del café y he dicho no voy a tomar hoy ninguno al menos por ahora porque a lo mejor luego salgo a tomar un café pero bueno me he empezado a emparanoiar con el tema de porque hay gente que lleva una regla al examen para cuando pasas a la plantilla no equivocarte de cuadradito total que yo eso no lo he hecho pero he dicho imagínate que ese día me vaya una franja para abajo lo que sea por los nervios así que mira he ido al bazar que tengo justo al lado de mi casa y me he comprado una regla esta no era la que quería porque esto es flexible yo quería la típica de plástico de toda la vida pero bueno mira total me ha costado 95 céntimos es de estas chiquititas porque yo tenía en mi casa pero tenía de estas grandes eran de 30 de 50 he dicho pues me cojo una chiquitita y ya está y la echaré al estuche así que nada ahora creo que voy a ir a a mirar el coche en plan ahí ya me he puesto reloj de aguja porque he dicho a ver si se me va a pasar y me voy con el otro si ya lo tengo cogido voy a ir a revisar el coche a echarle gasolina seguramente pues lo lavaré porque de estar ahí parado que llevo como dos o tres semanas sin cogerlo pues estará de polvo hasta arriba y así pues aprovecho tipos que de verdad no sé qué hacer para que pasen las horas así que nada iré a la gasolinera lavar el coche y seguramente ir a darme un pasito porque es que hace muy buen día y que a lo mejor bajo a la playa creo que bajaré por la playa o algo y daré un paseíto bueno ya estoy en el coche ya lo he limpiado hecha gasolina que madre mía que cara está la gasolina no para de subir y yo hacía ya tiempo que no lo había echado y así un plan menudo tablazo pero bueno y ahora he aparcado el coche aquí en la playa y voy a dar un paseíto madre mía como me tiembla el puso pero voy a dar un paseíto por la playa que hoy hace muy buen día bueno chicos perdón por la iluminación es que ya es de noche y he puesto la luz de la habitación y un poco de aquella manera pero bueno no pasa nada son como las 7 y algo acabo de llegar a casa de estar toda la tarde por ahí para despejarme un poco he ido a dar un paseo por la playa he ido a brindar un sitio súper rico la tarta estaba buenísima y ahora ya pues vuelta a casa me iba a duchar pero he dicho es que si me ducho ahora mañana qué voy a hacer yo con mi vida por la mañana es que me agobia un poco el decir me levanto desayuno es que sé que no me voy a levantar muy tarde entonces como que me levanto a las 9, 9 y pico desayuno a las 10 hasta la 1 más o menos que coma porque saldré de mi casa sobre las 2 o 2 y poquito para ir con tiempo que hago toda la mañana así que he dicho mira pues no mañana te duchas tranquila siempre que me lucho me la golpeo me lo seco y todo pues por lo menos ha pasado un rato así que nada ahora creo que voy a ponerme pijama y voy a ver algo creo que voy a ver el podcast de esperando el chicle que me encanta soy súper fan del podcast y no vi el vídeo de la semana pasada que subieron entonces mira me lo veré hoy porque mira una horita de vídeo te echas unas risas está súper bien porque ahora ponerme a engancharme una serie como que no lo veo y luego yo en youtube lo que pasa es que sigo como un montón de cuentas de estudio es que no me niego a ver ahora un vídeo de estudio porque no entonces pues nada mira me veré el podcast que es una hora y después pues ya me saldrán otras cosas o lo que sea iré viendo lo que haya salido youtube es una cosa que tú entras ahí a ver un vídeo de 10 minutos te puedes tirar cuatro horas viendo cosas y ya está no sé estoy un poco nerviosa de hecho cuando estaba grabando en la playa la mano me movía así cuando estaba merendando el café un café riquísimo me pido un moca con nutella maravilla estaba para beber o sea no me noto nerviosa pero sé que estoy nerviosa de semplar estaba con con la taza y se me voy así la taza y yo no puede ser y no sé chicos voy a momentos intentó no pensar en el examen obviamente eso no está pasando estoy pensando en el examen hay momentos que estoy que digo venga va que mañana vas a apretar a luchar cada pregunta este momento que digo esto no va a salir bien esto no va a sacar plaza está clarísimo hay otros momentos que sólo pienso en buenos domingos descansas y que sea lo que tenga que ser y esto va cambiando cada 10 15 minutos o sea no es que digas una hora pienso no no es que es todo el rato así pero bueno intento decir no voy a hablar del fin porque he dicho mi madre bueno norma esta tarde no se habla del fin pero si es que luego soy yo la que saco la conversación pero es que no no sé de qué otra cosa hablar pero bueno ahí vamos pasándolo como sea que pase rápido se están pasando el día súper lento o sea esto es horrible se me pasa más rápido estudiando o sea es como que no pasa el tiempo está diciendo a mi madre es que todavía son las 7 y he hecho como un montón de cosas he ido a lavar el coche a echarle gasolina y todo eso para tenerlo listo hemos ido a pasear hemos ido a la playa hemos ido a merendar hemos vuelto a casa pero es como sólo son las 7 queda mucha tarde mucha noche y mucha mañana es como yo creo que ya cuando cuando te entregan el examen y empiezas a hacerlo las cuatro horas esas se tienen que pasar volando pero es la espera es como que es súper raro porque claro yo tengo la y creo que a todos nos pasa el este de que en la universidad estés hasta último momento todo lo hemos hecho se ayuda de las que iba con la hojita a la puerta del examen para nada porque casi no la mira pero bueno como que te da seguridad y con la hojita y siempre hemos estado estudiando hasta hasta el último momento y aquí no es así obviamente no puede ser así en la universidad tú estudias un mes a tope y aquí vamos ocho meses no puedes estar hoy es día de descanso obviamente pero como que tenemos el este de ahora he parado de golpe el estudio pero soy consciente que mañana tengo el examen pero hoy no estoy estudiando pero sabes que no es como cuando o sea a mí siempre me ha pasado que después de examen es como que te da un bajón existencial cuando terminas el último examen y te levantas el primer día y no tienes nada que hacer pero ya como que ya es terminado pero aquí es como que hoy me he levantado no tienes nada que hacer pero no ha terminado es mañana cuando termina así que no sé si estoy así ya el domingo no sé cómo estaré domingo creo que bien y al lunes porque el domingo al final entre unas cosas y otras se te pasa el domingo pero el lunes ya a lo mejor pero bueno eso no vamos a pensar o sea rezando o firmando ya para que sea lunes ya me buscaré algo para hacer no pasa nada que todo sea mis preocupaciones ahora mismo eso así que nada bueno que me enrolla mucho aquí ya creo que voy a ponerme pijama voy a ver el podcast y pues ya lo que vaya surgiendo creo que voy a grabar este vídeo ya está porque estoy bastante nerviosa no me voy a poner ahí a grabar ni nada luego haré otro vídeo después o mañana ya tranquilamente para despedir el blog pero estoy muy nerviosa o sea ayer cuando bueno creo que estoy un poco más tranquila pero ayer cuando grabé el último clip ya me puse pijama me tomé en el sofá me puse a ver estoy dando el chicle que lo dije estoy viendo así vídeos random por youtube de que no tenía nada que ver con estudio pero empecé a ponerme tan nerviosa o sea me empezó a entrar la ansiedad él no pasan los minutos o sea es que mira que yo por ejemplo me pongo estoy dando el chicle que es una hora y cuando me doy cuenta terminado es que era como como que todavía lleva 15 minutos solo y no pasaban las horas era como no pasa el tiempo me empecé a agobiar me empezó a dar muchísimo la tripa no cené me tomé una mazanilla y ya está porque era como no o sea un poco mal la verdad ya haré un vídeo tranquilamente después contando sensaciones y agudios y tal me acosté relativamente temprano me acosté sobre las once y media o así más o menos que tenía sueño y dije me voy a dormir me dormí bastante rápido así que me costó un poquito dormirme pero bueno que no me dieron ni las dos ni las tres o sea a lo mejor tarde media hora yo creo que a las doce y pico estaba dormida ya sí que es verdad que me despertado muchas veces esta noche era como que me despertaba y miraba y era como sigue siendo de noche y me volvía a dormir y así todo el rato pero bueno me he levantado sobre las nueve y media diez menos algo decía mi madre estaba con migraña en la cama y yo no pueden pasar más cosas porque van a venir mis tíos desde albacete para que van a venir hoy para luego por la noche y para pasar mañana el día aquí juntos y ya sigo mañana otra vez mi tía el jueves dio positivo con lo cual están confinados y pues nada pero bueno no pasa nada ya lo celebraremos después y ya está me he desayunado tranquilamente a las diez me he duchado así pues iban pasando el rato y me he ido a dar un paseo por eso estoy así en chanda pues dicho voy a darme una vuelta y me empiezan a paranoiar con el tema de la botella de agua que sé que es absurdo pero es que las botellas de agua que tenía eran como muy grandes que luego creo que me compraba una igual pero bueno da igual es como muy grandes y digo esto va a pesar mucho y las que tenía más pequeñitas como que estaba como el plástico esto ya cuando es el plástico malillo que se dobla total que he dicho mira pues me voy me doy una vuelta me paso por el mercadón y me compro un botellín de agua y eso he hecho y me hago una vuelta por aquí así en un sitio cerquita ya es casi la una que ya comeré a la una un punto para sobre las dos salir para el examen que media hora estoy allí y ya está no sé y quería hacer así como una reflexión ahora anoche escribía algo ya lo enseñaré después que van a estar dando el paseo he pasado por mi cole por mi cole cuando era pequeñita de hasta sexto y por la por lo que da la calle da a la puerta de la biblioteca y me he visto a mí desde pequeñaja yendo a la biblioteca a estudiar porque como yo me quedaba en el comedor o sea así que estaba en el patio pero como el comedor al mediodía era tan largo la hora pues a lo mejor me estaba un rato en el patio luego comía y después como teníamos como otra hora antes de entrar a clase pues me iba a la biblioteca y hacía deberes o a la inversa porque decía pues así por la tarde lo tengo más libre y puedo hacer lo que quiera y Jope me ha acordado de eso y dije en plan es que este examen no lo estamos preparando los 5, 8 meses, 1 año, 2 años que íbamos colocando el FIR que esto empezó cuando éramos pequeños y íbamos al cole y aprendimos a leer y aprendimos a sumar a dividir que ahora no sabemos pero en ese momento sabíamos luego pasamos al instituto y hubo algún momento que decidimos irnos paciencia de la salud y llegamos a bachiller y nuestro estrés era hacer selectividad y llegar a una nota para entrar a la carrera que más o menos es lo que estamos haciendo ahora un examen para entrar a algo y en ese momento selectividad nos parecía el fin del mundo que era horrible que era súper difícil y después lo vemos ahora y decimos tampoco es para tanto selectividad pues lo mismo nos va a pasar con esto esto nos parece que ahora es el fin del mundo que es horrible pero de aquí a unos años ojalá sea como residentes o ya como adjuntos se haremos la vista atrás y veremos el FIR y diremos tampoco era para tanto y luego entramos a la universidad y esos 5 o 6 7 años lo que tardas en sacarte la carrera también cuentan para el FIR o sea no son estos meses sólo de preparación llevamos como 20 o 20 y pico años en el colegio estudiando y todo eso cuenta entonces pues nada llevamos mucho tiempo para ocuparnos a esto pero que hay que relativizar un poco el examen que es un examen muy importante no digo que no pero es un examen como los que vamos haciendo desde que entramos a primero de primaria cada uno con su dificultad pero en esos momentos el examen que teníamos de las fracciones nos parecía la cosa más difícil de este mundo luego en la carrera luego en bachiller el examen que teníamos de lengua y literatura nos parecía lo más difícil del mundo en la carrera el examen que teníamos de bueno esto me parece más al FIR pero bueno el examen que tuviéramos de farmacología nos parecía el fin del mundo y ahora esto nos parece el fin del mundo pero no lo es y ya está no sé menudo rollo me soltaría aquí en un momento pero necesitaba decirlo y ya voy a dejar por aquí estoy un poco más tranquila que ayer sí que es verdad estoy intentando relativizarlo decir no pasa nada que salga lo que tenga que salir me habéis mandado muchísimos mensajes que no he visto porque me agobie tanto que dejé de entrar instagram pero algunos en su momento había muchos y sé que ahora habrá muchos más pero ya los contestaré después tranquilamente mañana o eso que muchas gracias por el apoyo jope y y ahora ya voy a comer me está aquí mucho rato blando pero bueno voy a comer voy a terminar de preparar las últimas cosas y ya dentro de nada a vestirme y para el examen mañana mañana despido el vídeo como sea como medianamente pueda muchas gracias por estar aquí por haber escuchado todo este rollo que te acabo de soltar hola chicos bueno ya es domingo y ha dormido y ha descansado un poquito y nada ayer llegué reventadísimo o sea no podía llegué como las casi las 10 de la noche entre unas cosas y otras y yo salí bien pero se ve que entre el trayecto claro iba conduciendo el trayecto como que ya me dio todo el bajón de agotamiento y cuando llegué a mi casa no podía con mi vida o sea literal que cené iba a ver un poco lo del venidor fest y lo dejé a medias a las 11 y pico o así me fui a la cama porque era como es que no aguanto o sea no aguanto más necesito dormir lo que viene siendo 24 horas seguidas pero bueno ya estamos un poquito más recuperados y os voy a contar impresiones y qué tal bueno primero os quiero contar cómo fue en sí objetivamente el examen en plan para entrar y todo eso porque a mí era una cosa que me ponía un poco nerviosa con todo esto de cómo está la situación y tal de cómo iba a ser el hacer el examen así que yo os lo cuento por si os sirve para los del año que viene que seáis nuevos porque a mí me estresaba nada llegamos allí habían dos llamamientos a las 3 y a las 3 y 20 llegabas allí están las listas que te pues tienes que mirar en la lista que estés y tal que al principio por su misión están todas en la lista la última que subieron pues bien una vez entrábamos yo lo hice que no lo he dicho en alicante en la universidad de alicante que no era mi universidad porque yo estudié la miguel hernández entonces tampoco sabía muy bien cómo iba la universidad pero bueno una vez que entramos había un panel donde te ponían las clases tenías que saber a qué clase te tocaba ahí y ya una vez que llegabas a la clase a la puerta de la clase pues empezaba el llamamiento a mí me tocó a las 3 y 20 que menos mal así por lo menos entramos más tarde ibas entrando por orden de lista cuando entrabas en la mesa había un post it con tu nombre y una vez que cuando ibas a entrar tenías que enseñar el dni la persona veía el dni y tú en donde ponía tu nombre te sentabas yo no tuve ningún problema con tema el estuche lo tuve encima de la mesa todas las cosas que quisieras las mochilas y las chaquetas y que las dejamos a los lados de los pecheros pero que era estuche y todo eso lo dejamos todo encima de la mesa y a mí en ningún momento ni a nadie nos dijeron nada pudimos comer y beber o sea te decía que fuera lo menos posible pero que podías comer y beber sin problema hizo muchísimo 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 calor o sea todo el mundo diciendo que íbamos a pasar mucho frío y tal al menos en mi universidad yo me estaba asando de calor porque yo llevé una camiseta fina debajo y un jersey encima por decir así me puedo quitar el capa muchísimo calor o sea la calefacción estaba puesta súper fuerte y sí que es verdad que las puertas estaban abiertas pero aún así no sé yo a lo mejor también era del agobio yo pasé mucho calor y nada tuvimos que esperar allí como una media hora que se hizo un poco larga la verdad sí que es verdad que sí que nos dejaron hablar mientras que esperábamos que sé que también hay en sitios que no te dejan hablar nosotros estaba la gente hablando y tal sin intentar formar muchos cándanos pero la gente está hablando y nadie o sea los tres que habían con nosotros nadie dijo nada eran súper majos la verdad un poquito antes dijeron que si queríamos que no leyeran las normas y tal por ir avanzando mira que estábamos esperando porque hasta las cuatro sí que se puede entrar aunque tú al llame antes a las 3 y 20 si tú llegas allí antes de las cuatro te dejan pasar a partir de las cuatro ya no puede dar nadie al examen luego ya cuando fuimos a empezar pues eso nos leyeron lo de las normas y tal ya se hicieron las cuatro e hicieron lo de la apertura de las cajas y lo repartieron el examen que el examen viene tu nombre en el tanto en la plantilla como lo que es el examen que es lo primero que tienes que revisar que la plantilla esté bien que el examen esté bien que no le falte ninguna hoja y todas esas cosas y ya está empezamos el examen que nosotros empezamos a hay nueve creo que fue o hay diez más o menos que a partir de ahí te cuentan las cuatro horas y media y ya está no tuvimos ningún problema más si querías ir al baño levantabas la mano ibas a la mesa del tribunal le dabas el examen con la plantilla y el dni y una persona te acompañaba al baño yo fui al baño una vez más que una por el agobio que tenía dentro y súper maja la mujer la verdad que cuando salimos me pregunto que cómo lo llevaba tal dijo bueno todavía te queda un poquito y yo en plan necesito aire por favor porque en verdad no voy al baño pero es que estaba tan agobiada que era como creo que me va a venir bien que me dé un poco el aire fuera aunque sea solo que encima el baño lo teníamos justo enfrente cruzabas y tenías el baño pero bueno me vino bien también eso creo y nada esto ha sido objetivamente como fue luego a la hora de terminar pues igual la última media hora no podíamos salir luego tenemos que entregar por orden de lista el examen y cuando salimos allí ya no había covid porque allí había tropecientas mil personas en la puerta no te dejaban salir está todo el mundo ahí horrible la verdad es como no entiendo que a mí me estés diciendo tanto de que nos eches de los pasillos que tal que lo veo bien para que la gente no se quede por los pasillos y luego permitas que justo en la puerta que literal no podías salir por la puerta tengas aquí a 500 personas que es que no podía salir pero bueno eso ya sabíamos que iba a ser así la gente no tiene más más dedos de conocimiento no puede ser pues ya está vamos a pasarlo y nada y ahora ya pues yo a mí el examen me pareció súper difícil yo llegaba un punto me agobia muchísimo creo que no enfrenté bien el examen creo que un momento que estaba tan agobia no estaba centrada en lo que estaba haciendo o sea que había preguntas que contestaba por contestar sin leerla pero yo era como no puedo o sea no sé la peor experiencia a nivel examen de mi vida o sea creo que nunca me enfrentado tan mal a un examen se me fue se me fue la cabeza o sea un momento que digo es que estaba ya de esto cuando empieza a tener pensamientos intrusivos que están pensando de todo menos en el examen que estás haciendo pues eso horrible la sensación de no controlar nada yo llevo un momento que era como que no me suenan las cosas y pusieron muchísimas de marca la incorrecta y a mí eso o sea yo tuve la sensación que hubo como tres tipos de preguntas una pregunta que eran muy 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 fáciles x preguntas que dices vale esto se va a hacer todo el mundo bien es esta paso pero esas pocas luego había muchísimas de marca la incorrecta que verá yo no sé cuántas habría de marca la incorrecta luego habían algunas que eran como no sé qué me estás preguntando o sea es algo que no he escuchado en mi vida ni él o que no tengo yo recuerdo de haber escuchado esto y luego habían otras que tú leas el anuncio y decías vale o sea esto es todo mi opinión en lo que yo tengo la sensación de ese anuncio decías vale lo veo asequible lean las opciones y te hagas que me estás contando y siempre me pasaba que eran como que dos las tenía muy claro por ejemplo de la marca la incorrecta 2 tenía muy clara que eran verdaderas y 2 no estaba segura y siempre era siempre tenía la sensación de jugatela entre 2 jugatela entre 2 o de no tienes ni idea que te están preguntando esas eran mis dos sensaciones básicamente durante todo el examen muy mal yo no creo que tenga plaza la verdad o sea salí con muy mala sensación no creo es que no ya no sé que a mí se me apareciera allí yo que sé y todas las que contesté a voleo estén bien que lo dudo porque yo esas cosas no tengo esa suerte no tengo entonces dudo que pase eso pero bueno ya está está hecho que vamos a hacer yo tuve esa sensación todo el rato y me acuerdo que cuando entregué el examen había una chica que iba conmigo a clase y que ya se había presentado varias veces y yo le pregunté porque yo qué sé yo estaba tan agobia dije no has estudiado bien no has estudiado lo suficiente porque siempre como uno se tiene que echar mierda a sí mismo o eres de primer año y por eso no controlas porque obviamente o sea yo soy consciente que siendo el primer año no puedes controlarlo todo y yo le pregunté a la chica esta de mi clase y le dije oye tal es porque es mi primer año iba perdidísima o que mi hijo no no yo iba igual y luego en la puerta conforme íbamos saliendo y tal pues a la gente que iba porque de mi clase la verdad que se presentaba bastante gente era como como lo habéis visto y todos salíamos diciendo esto 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 se ha reído en nuestra cara o qué estamos haciendo pero bueno ya está está hecho ahora toca descansar de verdad que estoy segura que os lo habéis currado muchísimo a los que os hayáis presentado conmigo tanto sea fir como vir como mil o lo que sea creo que todos en nuestra circunstancia hemos currado muchísimo y ya está ahora hay que esperar que sea lo que tenga que ser y ya no queda más no entiendo hasta qué punto van a seguir haciendo estas cosas porque yo puedo entender que no te lo van a dar todo el examen fácil pero que menos que es que al final esto quien saque plaza sea yo o quien sea quien sea porque merecerlo no lo merecemos todo pero no hay mil y pico plazas para todos entonces quitando eso este examen quien saque plaza es por pura suerte o sea es porque ajo o sea obviamente cuando tú más estudies más sabes yo no quiero desprestigiar a nadie y eso es así y seguramente pues una persona que lleve tres años va a saber más que yo que llevo uno ya está pero al tener tantas preguntas tan imposibles entra más el factor suerte el factor de que haya alguien que yo haya no tener ni idea y haya puesto la 2 y esa persona haya puesto la 4 y sea la 4 pero eso no significa que esa persona se lo sabía ni que yo me lo sabía o sea me quiero referir si tú pones conceptos un poco complicados pero que sean de lo que tiene que ser vale que esa persona que haya estudiado más lo va a sacar antes que yo a lo mejor que es mi primer año y he estudiado menos pero si te pones cosas que dices que me estás contando como he visto que entrando a su instagram que a los del bir le han puesto un premio nobel de no sé qué a los de leer también le han puesto alguna cosa que otra que dices porque me estás preguntando esto entra suerte o sea entra juega mucho el factor de la suerte y no es justo no es justo que tú estés estudiando tantos meses años o lo que sea y que luego te den así por todos los lados pero bueno eso ya lo sabemos sabemos que esto por desgracia no es justo y ya está bueno creo que ya me estoy enrollando mucho voy a despedir aquí el vídeo que espero que os haya gustado mucho este final esta última semana de preparación que seguiremos por instagram a tope que espero que tengan mucha suerte los que os hayáis presentado y ahora a descansar a desconectar y ya se verá qué pasa así que nada nos vemos en el próximo vídeo